hola como están mis amigos los saludadores de milwaukee en wisconsin bienvenidos entendido que hay un dicho un refrán que dice de manera muy muy sabia cuidado con lo que pides porque se te puede cumplir tengo entendido que aplica más en inglés está máximo esta idea pero bueno con eso dicho el mexicano luis alberto lópez que es campeón de la fit de las 126 libras aparentemente de acuerdo informe le habría pedido a la fit como un permiso especial para dejar de lado por ahora su pelea obligatoria mandatoria ante su retador mandatorio de esa organización se llama rey ya ave para enfrentarse en una pelea de unificación de títulos al campeón de la omb de la misma organización de peso obviamente el cubano roba y seis ramírez el tren ramírez el mexicano venado lópez tiene que defender su título de manera obligatoria mandatoria ante rey ya ave no se seguirá su próxima pelea ahora bien él está pidiendo un permiso a la fin para dejar esa pelea a un lado que sale bueno obviamente siempre siempre le dan un dinero le daría un dinero a rey ya ve entonces rey ya ve se enfrentaría al ganador de la pelea entre el cubano roba y se ramírez campeón de la mb y el alberto lópez lo interesante aquí obviamente que es una pelea que que ambos usuarios quieren ambos usuarios están hablando de esta pelea desde hace tiempo el público la quiere y ambos usuarios están promovidos por la misma por la misma compañía por la misma casa promotora ellos están bajo el paraguas de top rank recuerde que el cubano roba y se ramírez dos veces campeón olímpico el último verdugo de verdad de shakur stevenson ambos quieren esa pelea esa pelea se puede dar puede ser que una pelea fácil de montar dado el hecho de que ambos se pertenece a la misma casa promotora el venado lópez que le pesa la mano 29 y 0 invicto 16 de su triunfo ha sido por la vía rápida mientras que rovese ramírez campeón de la omv menos peleas a nivel profesional pero mucho más mucho más pedigrí boxístico mejor una escuela mucho más fuerte este hombre tiene una escuela bolsística extraordinaria nos referimos al cubano rovese 13 y 1 con 8 victorias por la vía del cloroformo yo les voy a decir algo ustedes porque le mencionamos ustedes que cuidado con lo que pide porque se te puede cumplir porque el lópez va a perder esa pelea perder ahí no hay excusa de ninguna de ninguna clase el tren ramírez le gana a lópez se lo gana es mejor mucho mejor boxeador y él él obviamente para para el lópez él diría bueno ya yo gané tu campeón busco una pelea de unificación etcétera a nivel de una buena paga una pelea que va le va le va a dar dinero una pelea que se puede vender bien le va a ganar al tren entre elevar una lección de boxeo y él mismo está pidiendo esta pelea que yo que es una pelea manda no que no es una pelea mandatoria a eso me refiero por lo menos él tendría la excusa no me tengo que enfrentar a ramírez ahora porque tengo una pelea obligatoria ante mi rival mandatorio y si no y si no la cumplo me quitan el título él puede decir eso y mientras el mexicano lópez se encarga de sus compromisos mandatorios obligatorios el cubano robes y ramírez estaría pensando incluso en subir de categoría claro que sí para buscar peleas más interesantes 130 135 chaco stevenson un gerbonta que serían peleas buenas muy interesantes para el tren quien no está muy lejos de ese peso 126 puede subir a 130 solamente son 4 libras y después 135 serían nueve libras más para él que normalmente debe estar muy por arriba de eso yo creo que el 126 él la única pelea medio interesante sería ésta nos referimos a una pelea ante ante él ante el venado incluso 130 de mil sanguíntesis 130 es una pelea buenísima que para mí también le gana al vaquero al vaquero al vaquero navarrete roviser ramírez sube a 130 y le gana al vaquero le gana así de bueno es así de bueno es el el tren así de bueno es el tren y así de delimitado para mí es el vaquero además miren el vaquero sube pero que el tren sube a 130 que no le falta mucho y barret también en esa categoría el barret el barret en 130 el vaquero es el único campeón a ips sólido verdad los otros yo se lo mencionó justamente coordina o shaquit foster y el otro es con luis garcía el dominicano el tren le gana a todos esos también en 126 a raza no hay nadie ahí aparte del venado y él en 130 para mí también domina ya sabemos los otros campeones 126 bueno lópez siento campeón de la fin el tren campeón de la omb rey vargas rey vargas campeón del consejo y el otro el leed wood campeón de la am bebé el tren se lo van a todos se gana todo estuvo sobre el 130 en 126 y 130 todos se lo gana el tren sí que por favor lópez lópez yo sé es un hombre valiente mexicano fuerte buen boxeador buen peleador no es buen boxeador buen peleador porque se faja va a tirar golpes en su pelea son interesantes pero el el tren le ganan el tren le ganan el tren le ganan Aurelio Moreno gracias